Y Samar, muchos hablan de la Capitanía Amarilla. ¿Hay personas que están detrás de la Capitanía? Sí, hay personas que quieren ser candidatos para ser, tal vez, nuevamente Capitán y otros que quieren tomar ese cargo. ¿Se la está dando de vida de restarle en estos momentos? Le estoy dando como un apoyo, apoyo a todos los leadores porque la mayoría también necesita de mi ayuda, al igual que también yo necesito muchas ocasiones de ellos. ¿En este momento el equipo amarillo no tiene Capitán? Así es, no tiene Capitán y cuando llegue el momento de elegir quién puede ser el Capitán y me gustaría postularme, la verdad. Y Starling no da para ser Capitán porque es muy débil mentalmente, inclusive cuando va nominado se enferma porque es la mentalidad que la tiene muy débil. Quiero tener ese rol de Capitán, aunque todos mis compañeros no confíen en mí, pero las cosas siempre se demuestran en competencia y así va a ser siempre. ¿Starling se puede decir que está haciendo campaña apoyando a todos sus compañeros, ayudándolos? Más que todo campaña, no más que todo hago, recibo el rol que me dieron a mí cuando yo también competía, ellos me apoyaban, así que yo también voy a apoyarlos a ellos por ese rol. ¿Starling está apoyando a todos? Apoyo a todos mis compañeros porque también los necesitan, al igual que yo necesité de ellos, ellos también necesitan en algunas ocasiones de mí y es así como yo les puedo ayudar, ¿no? ¿Starling es capaz? ¿Puede llevar adelante el equipo amarillo? Sí, la verdad que sí, soy capaz y he tratado de demostrarlo en muchas ocasiones. En un momento Isamar dijo que Starling se pierde, se niega mucho, grita mucho y no merece ser Capitán. Están diciéndoles a ellos que sean concentrados, que se concentren para hacer las cosas. No puede ser que hoy vengan y hagamos la misma cosa por concentración. No es posible, ustedes son grandes. No puede ser que es posible que nosotros estemos acá fuera dictando. ¿Starling, me recuerdo que cuando vos llegaste cometías los mismos errores? No, mismos errores. Pero ¿cuántas veces cometías? Ya, ya, no, que ustedes se hable. Es así, pero le voy a decir algo al equipo. El que no lo siente no lo entiende aquí. Ese es el consejo que le puedo dar. Yo siento la competencia, yo siento... ¿Starling se pone mal cuando pierde Niza? ¿No merece ser el Capitán, dijo Isamar? La verdad que no, porque Niza... ¿Está equivocada, Isamar? Está muy equivocada, Isamar, porque Niza ya no está en mi vida. Yo estoy solamente enfocado en la competencia y así va a ser siempre. No queda... Guacho, la actitud de Starling es muy cambiante. Está alegre, está dojado, se enoja rápido. Es por la competencia, porque la competencia, como te digo aquí, el que lo siente lo entiende, porque aquí en la competencia cuando uno pierde no voy a estar feliz cuando estamos perdiendo. ¿Leo también quiere ser Capitán? Sí, eso fue lo que me enteré, que quiere ser Capitán. Y si es así, yo me voy a postular y así nos podemos enfrentar. ¿Cree que el equipo lo va a apoyar? No, no me va a apoyar, pero yo confío en mí mismo y sé... ¿Qué quiere ser Capitán, Starling? Porque yo sé que puedo ayudar al equipo, como le he estado haciendo mucho tiempo, porque los otros goleadores, como decir Leo, no se ponen a apoyar, no se ponen mucho en los zapatos de los chicos. Y yo siempre me trato de poner en los zapatos de cada uno de ellos, trato de aconsejarlo. ¿Leo no sería un buen Capitán? Podría ser, pero no mejor que yo. No, 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 no.